... Soy Wendy Guerra, tengo 36 años y escribo diarios y poemas. Todos los días escribo diarios, anoto las experiencias y esos diarios están jugando con la realidad y la realidad con los diarios. Es un ensamble, una melange de ideas, sentimientos y como los haikus son anotaciones sobre lo que está ocurriendo. Yo trabajo con la vida, yo trabajo con las acciones de la vida, con la historia. Yo vivo en un país donde la historia marca tu vida. Yo nací en un país bloqueado, nací en un país desprendido, nací en un país sin mucha coherencia histórica, política, ética, moral para el mundo, pero para nosotros tiene toda una coherencia circular que entendemos en una espiral y que se va desarrollando. y ese es mi trabajo, la vida misma de un país que no es usual. Para mí, el tema de escribir narrativa es muy difícil porque yo vengo de la poesía y la poesía es muy abstracta y la poesía no necesita de una estructura férrea, larga. Y los diarios me permiten mucha libertad personal porque es mi cuerpo y mi vida la que va guiando la estructura de esta especie de cinta que termina siendo una estructura en sí. Yo lo que disfruto de los géneros literarios es apropiármelos y tratar de desenfundarlos del propio género. O sea, quitar, desenmascarar el género y abrirlo y convertirlo en un diario. Los clásicos marcaron un camino y no tenemos más que apropiarnos de él e inventar, reinventar. Pero los géneros a mí me gustan, creo en ellos, los respeto, pero trato de irlos borrando, delimitando con mi propio gesto de escribir. Bueno, es la bandera cubana, claro. Las obras normalmente no se explican y mi explicación seguramente que para Tania Bruguera no será la misma. Pero yo pienso que esta bandera hecha con cabello, con pelo, seguramente su pelo y pelo de personas que ella ha conocido es también un poco el desprendimiento que yo utilizo en los diarios. Es como primero vivir y luego desprenderse y elaborar, reelaborar. Y es el proceso que te narraba. Yo pienso que trabajar con restos de ti y depositarlos en algo tan icónico como una bandera, tan simbólico es un poco lo que explica un diario para mí. Mi influencia mayor está en la visualidad, en las artes visuales. No solo en el sentido este del diario como performance o como reporte, the weather report, del reporte del tiempo. No, no, no. Del diario como gesto. Y esta sala guarda museográficamente todo un acervo ideoestético de lo que nos ha pasado. Yo pienso que la vanguardia ideológica estética de mi generación no está en la literatura ni en la filosofía, lamentablemente. Está en la plástica, está en la visualidad porque ellos se han atrevido a hacer todo eso. pero lo cierto es que el color, sobre todo los textos que están escritos sobre las obras, el concepto, la forma, narra un poco lo que yo modestamente, humildemente trato. Y yo no soy una persona humilde, pero humildemente, al poderlo verter ahí, trato de congeniarlo para poder contar con una gran gráfica. Y ahí está mi puente. En esta sala está mi puente. Aquí están mis sentimientos. En la sala de atrás está mi primer amor. Ahí museográficamente conservado. Y yo también pienso, hablando sobre La Habana, que La Habana es un gran museo. Y qué mejor lugar para mí que trato de atrapar y conservar las cosas, las ideas, que un museo. El museo es donde uno regresa a las cosas que amo. Yo creo que una cosa que me enorgullece mucho es poder haber podido publicar, haber podido desprenderme de algo que escribí y que eso se pudo volver papel pulpa y palabras y tintas. Poderme desprender de algo que realmente era muy íntimo. Eso me enorgullece porque yo pensé que no era capaz de desprenderme de eso. Dejar que su carácter fuera por sí misma y me liberara a mí de ella también. Tener la osadía de haberme desprendido de esa obra, para mí es importante realmente. Es un paso muy grande.